El gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que por la mañana del próximo día lunes se llevará a cabo el arranque del programa de placas vehiculares gratuitas, donde se esperan entregar hasta 800 mil metales. En ese sentido, aseguró que las oficinas recaudadoras contarán con el padrón de los vehículos que existen en la entidad, por lo que personas provenientes de otros estados no podrán tramitarla. Si recuerdan ustedes cuando Morelos no cobraba licencia o la Ciudad de México, todo mundo traía placas aquí de Morelos o de la Ciudad de México. Eso nos puede suceder con estados como Aguascalientes, como Guanajuato, mismo Zacatecas, mismo Tamaulipas, que puedan venir gente a querer sacar sus placas a San Luis Potosí para que no les cuesten y llevárselas gratis. Pero ya tenemos nosotros un padrón total vehicular, que son 800 mil vehículos, ya con todo, con remolques, con motos, eso es lo que está empadronado. De acuerdo con el funcionario, este beneficio iniciará en la capital potosina con dos recaudadoras, específicamente la ubicada en Nereo Rodríguez y otra en Himalaya. Esta se irá extendiendo a los demás municipios. Nosotros, a partir del lunes, todo el que le quiera cambiar las placas a su carro nuevo o a su carro viejito usado o placas viejas o como estén, van a poder ir por ellas sin ningún problema. Si alguien debe una tenencia de 6, 7 mil pesos y es un vehículo menor a 500 mil pesos, no se le va a cobrar ya su tenencia, simplemente va a recoger sus metales, su tarjeta de circulación y su engomado, que son las tres cosas que se les van a entregar. Gallardo Cardona prevé que se registren largas filas, por lo que hizo un llamado a la población en general para tramitar sus placas en otro momento, pues adelantó que las y los potosinos tendrán todo el año 2022 para ello. Va a poder suceder, pero bueno, ya eso no es un tema que nosotros podamos controlar. Van a tener todo el año para poderlas cambiar, entonces, pues no se pueden apresurar de que a fuerzas el primer día los quieran cambiar los 800 mil, sería imposible. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.